hola amigos y amigas bienvenido a la solución le invito a suscribirse su comentario importantísimo su like también la contribución si usted quiere contribuir al canal será muy agradecido ayudándole a la solución porque es para todo el canal ay Hugo nunca dejé de subir vídeos no lo creo le digo ya ya estoy en el baile hay que seguir bailando no queda otra bueno hoy vamos a mostrar otra casa lo filmamos de lejos están trabajando en la segunda planta construcción grandísima muy grande la casa usted no va a ver el vídeo todo sin columna esa es la segunda planta arriba al lado de abajo para arriba es todo sin columna todo ladrillo trabado veamos bueno esto lo filmamos caminando de paso en el lobo allá en el cruce para que usted vea en el palme diríamos una construcción sin columna y le queríamos mostrar que yo estoy loco simplemente la gente construye sin columna había mucho viento ese día así que por eso lo hacemos llegar no era creo admisible pedir permiso porque estaban trabajando los obreros y tal los dueños quizás abajo no así que no creo que podíamos pedir permiso simplemente no tomamos la imagen desde lejos para que usted va a acercarlo a usted yo cuando veo así de lejos por más yo me doy cuenta que están seis columnas están construyendo o sea me doy cuenta de lejos lo mío y lo observo y ya no tiene columna o sea es muy visible es muy fácil detectar eso no y hay la diferencia cuando lleno de columna lleno de fierro te das cuenta también o sea yo me doy cuenta ya todos los pormenores de una construcción así que espero que no haya gustado el vídeo así que si usted querido amigo o amiga tiene que construir arriba de su loza o abrir a su suegro o abrir a su papá o su mamá que no le aconsejo jajajaja porque son insoportables suegra eh jajajaja porque se cree usted que yo me vine a vivir a lobo me fui corriendo viste está bien que es muy buena mi suegra viste pero viste mejor viste jajajaja bueno querido amigo hágalo sin columna puede comprar el alicio del 12 y seguir conmigo no hay olvídese de comprar hierro de armas tostes que vos haces hoy en día olvídese de eso y bueno de hecho en liviano hay muchas formas de abarantar los costos de la construcción y bueno ya que estábamos damos un saludo a mi querida suegra que el otro día fui a verla fui a verla tuve un día bueno un día un rato con ella y bueno te ha entendido bien me ha entendido bien me ha entendido bien me ha entendido bien me ha entendido bien así que un beso enorme a mi suegra gracias